Música que no cura, pero alivia al alma. 70 músicos, un coro, dos sopranos y un tenor sorprenden con un concierto para los pacientes de un hospital de Buenos Aires. ¿Te gustó? ¿Hermoso? ¿Como dijiste recién? Hermoso. La verdad que es muy lindo que puedan ofrecer este tipo de intervenciones artísticas en estos lugares, debe ser muy bien a todos y muy emocionante, muy lindo. Yo hace dos años que no camino, se me murió un hijo acá lamentablemente y es la mejor alegría que tuve de que estoy internada, porque es un regocijo para el alma. La inspiradora de música para el alma fue Eugenia Rubio, una joven flautista que pidió escuchar tocar a sus compañeros de orquesta en sus últimos meses de vida. Jorge Bergero, su pareja y chelista de la Orquesta del Teatro Colón, decidió continuar con el proyecto. Somos más de 2.000 músicos, todos conectados, compartiendo experiencias, compartiendo partituras y creando un espacio para acompañar con música a gente que está en una institución y no tiene la posibilidad de ir a escuchar música a un teatro. La traemos acá. Una base de datos en una página web reúne a músicos voluntarios profesionales que se intercambian las partituras por correo y se conocen minutos antes de tocar. Los hospitales y centros de salud se anotan para recibir alguno de los conciertos que se realiza en los lunes, cuando los músicos aprovechan el descanso de sus orquestas para dar ánimo a quienes más lo necesitan.